No, todavía no. ¿Voy a probarte? Esta bicha la probó, la norma, el sapo y Armando también. Va, entonces, mire, ya tenemos casi todo el escenario listo. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero... ¿Pero qué tenemos lo más principal de los primeros juegos de la ceremonia? No, ni 90, un 75. Ajá. Yo tengo una, pero aquí... ¿Aquí hay más? No hay... Aquí tengo una basura. Es que bien dicen que sí que le hacen las cosas así. Tiene que la voz. Miren, ¿sabes cómo lo veo en cama? Apuro Garza. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, de todo lo que... Lo hubiera visto, se subió un palo, igualito a Garza. Sí, igualito. Pero es atlético así como Garza o no? No, atlético como con Garza no creo. No creo, pero... Pero el físico... ¿Qué? Se puede hacer algo. Pero sí es idéntico a la Garza, peligro a la Garza. A ver, ay, no... Pero sí, se parece a Garza, o sea... Vamos a ver, Avio, usted que conoce mejor que nosotros la Garza, ¿cómo mira a Javier? ¿Así? ¿Así? Se me parezco a la Garza. ¿En qué? No sé, así. Es que yo sí lo veo. No, pero sí se parece. No, no. No, no. A que él no tenía ni un pelo. No, no quieren ver. Ah, no va por el pelo. A la Jenny. No, 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 no. No, 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 la dijo a la Garza. A la Ale levanta la garza. Sí, a la Ale levanta la garza. Niña, usted ya tiene a papá de él. A la Ale. Me gusta a la Ale. A la Daisy. A la Daisy. No pudo con el primo. A la Norma. Gracias, güey. No. A la Yeli. A la... Oíla. A la Bessi. ¿Tiene a la madre? Por interés. A la Abby. A la Abby más que a toda. ¡Uy! Entonces sí le parece la Garza. Es que la ve con ojos de amor también, pero así de que también. Con doble oreja, pero sí. ¿Sabes cómo lo veo yo? ¿Cómo? Como Diego, el pequeñito, pero es más grande. ¿Sabes cómo miro yo a Javier? ¿Cómo? ¿Cómo cuando la Norma quiere escuchar un chambre? Que hasta para, así la antenita, ve. ¡Igualita! ¡No, no! ¡Qué depo, y usted mía! ¡Ay, qué buena! ¿O este es hijo de la vinita o a qué le digo? ¡Un mueredor! ¿Cierto? Sí, sí, se parece. Pero mireme, se parece a hacer la informe como se dice, porque Garza se vestía así como con ropa de vestir. Ajá, también bien guapo. Ah, la garza no se vestía con ropa de vestir. O sea, las camisas que ocupaban. Casuales, ajá, y blancas todas. Sí, Alejandra, que bien guapo, Garza. ¡Mire él! ¡No, él dice! ¡Anda! Yo creo que la gente era del agua. Anda solistero, va. Anda con los hombres, anda voy. ¡Ah! 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 ¡Ah, ya la rozada! ¡Oye, Jenny, oye, Jenny! ¡A comer, ya puedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vos, hombre casado, por favor! Ya tiene hasta hija, ya con apellido. ¡No, no! Lo puedo llevar. aquí me voy a montar yo era de ayer y ya vamos a ver a nomás que va a mí para que la madre a mí para que cría una de 27 igual que el seco igual que el seco las lichas porque yo soy una mamacita y crío uno de 27 25 y el abuelito también también y aunque y al final lo mismo de miranda o estudia que la sucia y se miran lo mismo que el otro dice a la viñeta dice made in el salvador y la sal y la sal y la sal y la sal que voy a llevar y la sal y la sal y la sal y la sal y así como eso es cosa verde mamá de sus hijos obviamente a la vi a la llena a mi tía Gladys, a la mexicana, a todas las del canal a la paz a las mamás a las mamás a las mamás ahí nomás queda la sucia el campero que muere si son mamás a las 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 mamás yo lo que le pido a Papi Chugar que vayamos a ver ese día está cerrado y dice que está bien remodelado la cámara está bien bonita como vos la quieras ya ve que ya fue, miren ese día que no es nuevo y lo han vuelto a remodelar y lo han vuelto a arreglar ahorita que no vayan dicen que tiene que restaurante también ahora ahí o cómo ¿a dónde pues? es que nosotros estamos hablando ¿dónde tienes más bufete? nada, nada sigan hablando o sea que vos llegas ahí a elegir hasta con quién ¿qué? ¿qué? y qué estás hablando pues a ver por dónde va esta mujer por qué no se concentra mejor en los juegos ¿cómo se siente usted al 100 en diablo o se siente un poco? no, al 100 yo digo que al 100 solo es que me anda molestando el pie pero a no, en la gran gran rajadura gran rajadura no, es gran rajadura ¿y en qué fue? ¿no está acá o qué? no, es que cuando iba corriendo yo no me fijé cámara yo creo que es una piedra no, no me siento al 8% pero con el mechizo de verdad yo seguí corriendo pero fue cuando andaba chulón y que al diri me dice me estaba dejando el ejercicio y me dice ahora a vos sí te ha gustado vermelas me dice callate, le digo que ni la mía he visto tanto como la tuya estoy aburrida de versela porque aquella ¿qué? es cierto es que el problema fue que como dijo el diablo va ella la fue a encontrar con la mona entonces cada día ella tiene pesadillas y cada vez tiene que versela porque tiene que estarlo recordando es que hicimos los huevos es la película en la mente ajá ni a mi chico ni a mi chico la he visto tantas veces como a vos leo así me dijiste pero miraba es lo malo que anda hablando que es así es por esto porque le da mala fama yo no entiendo porque le dicen que el diablo el diablo porque es negro rezo toda la cosa mala fama es cierto y ahora contalo igual que julito como la mala fama y le dice usted no lo habla abre la gran boca y le dice la quisiera probar a veces yo le pregunté a la joana porque vos julio decíle que te la llamas ahorita por eso la boca tiene así sinceramente para 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 así le digo mejor una gerenjana y más julio oye oye te la pues esta madre cada vez en serio así pasó bien así pasó pero tiene una sola y ahí estaba así que friega y friega y me pegaba así hasta es que vos tienes que tener mala fama que tienes que tener que te la pregunté veníte vieja la meto al cuarto no sé de quién la tiro a la cama y luego así y saliste corriendo saliste corriendo yo no soy de eso que voy a andar piquiando y al hombre eso yo y papi chugera andan dos a la y yo todo aunque uno diga que es paja que uno no le mira a volar el hombre es paja porque si uno quiere si por ejemplo anda y uno quiere ver en la cara o quiere tener una conversación es paja la mirada a uno lo traiciona las mujeres son así pues alejandro las mujeres son así pues a mí lo que más me gusta también yo se viene así es también pues no espérame es que estoy lo primero que vi fue eso chucos yo también chucos y andan y y y y y porque si es cierto lo que dice yo estaba leyendo y y y a un Por eso, pero uno como hombre, voltea a verle los ojos a las mujeres, a las mujeres, y las mujeres voltean a ver a uno a un hombre así. El ojo de detrás le ven, los ojos son grandes, los ojos, como si te lo vienes así, porque fíjense que yo la andaba grabando, pero si es que ella lo andaba viendo así, y como la cama por otro lado, y es así. Por eso, por eso, la cámara sería por otro lado, por otro lado. Así está la mayelis. Alza por así. Mi cuerpo es tan feo y aquello, así me coma lodo. Pero va, que vos te sentí orgulloso, va. Él anda en bóxer, le anda haciendo así, él orgulloso es lo que tiene. Es que la mujer dice que cuando se vio con él nada le hizo, cree que, qué vergüenza. Es team sangre, yo soy vieja, papito, aguanto. Gana. Es team sangre. Bueno, entonces, este tema lo vamos a dejar para cocinando. ¿Qué es lo que ven las mujeres en un hombre? Tema de cocinando. Y como dijo Héctor, nosotros lo que vemos fijamente los ojos de una mujer, porque eso, los ojos hablan más que la boca, más que las palabras. Te dicen todo de una mujer, por ejemplo, ves los ojos de la ves y, papá, ¿para qué querés saber más? Ajá, cabal. Ahí le andaba el saco, así observé, entonces le dije, cojercito, lo siento mucho, pero yo no puedo verlo en los ojos. Yo no te dije eso, lo siento, cojercito, pero yo no puedo verte los ojos. Y andaba en boxe, quítate de aquí y le dije, me quité, y ya no podía. ¿Y por qué te ponía nerviosa? Porque no, no es que me ponga nerviosa. O sea que no quiere, previamente, decirle al sapo con las palabras, todo lo que has hecho vos en tu vida. Es que el tomate, es porque siente que en cualquier momento le decía, ay, esa cosita. No, cabal. O sea, cuando un hombre ha nacido, obviamente, automáticamente la mirada, como que despacio, va bajando y se va dirigiendo para ahí. Y es que solo para ahí se va y yo no entiendo por qué. Uno quiere dominarlo, pero no puede, porque cuando la siente, a mí en lo uno, ve. Dime, mira, la Daisy, mira, Daisy, te enamoras, te del sapo. Ay, la que da, yo nunca me enamoré de él y vi a la gasta la baba. Ajá. Ajá, ajá, cabal. Lo siento, hija, pero cuando yo anduve con la Daisy, todos me un niño, a mí todavía no paraguay. Entonces, tenemos que empezar a comprar calcetas o calcetines. Ajá, ya viste en American Pie. ¿Verdad? Sí, bueno, hombre, si de eso se enamoran, ¿verdad? Vamos a jugar, vamos. El problema va a ser ahora, la verdad. Del calcetín va a salir el gusanito. Es otra vez, jugador, y hago este tema para ir cocinando. Cochinos. Ajá.